En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre C. María STJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, lunes de la decimotercera semana del tiempo ordinario, fiesto de Santo Tomás, apóstol. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Tomás, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Él les dijo, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en las llagas de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métele en mi costado, y no sigas dudando, sino creen. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Amén. Hermanos y hermanas, estas últimas palabras del Señor son para nosotros. Tal vez hemos dudado como Tomás, pero también por el amor y la gracia del Señor, creemos, aunque no hayamos visto. De hecho, el Evangelio de hoy es el mismo Evangelio que el Domingo de la Divina Misericordia. ¿Qué vio Santo Tomás? Jesús, la Divina Misericordia. Con las marcas en sus manos y sus pies, y con su costado abierto, con su mano derecha, bendiciéndonos, y su mano izquierda, invitándonos a entrar en la llaga de su corazón traspasado. Hermanos y hermanas, todos somos pobres pecadores. Todos necesitamos la compasión y la gracia del Señor. Cuando tenemos un momento difícil, o deseamos ofrecer gracias, porque hemos recibido una gracia particular, como Tomás, podemos volvernos a la imagen del Señor Misericordioso y decirle de todo corazón, Señor mío y Dios mío, Jesús, en Ti confío. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Jesús dijo a Santa María Faustina, la apóstola de la misericordia, en nuestro tiempo. Hija mía, escribe que cuanto mayor es la miseria de un alma, mayor es su derecho a mi misericordia. Quiero salvarlos a todos. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. Y nadie es excluido. Y por eso, también nosotros gritamos, Señor mío y Dios mío. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!